¿Cómo hacer un amuleto astrológico? Grabación de Francisco Nieto Podríamos asegurar que quizás haya tantas personas que no creen en los amuletos como los que tienen una fe ciega en ellos, así como en cualquier otra cosa relacionada con las mancias o la magia. Según la opinión de muchas personas, el amuleto solo es un motivo de autosugestión o de fe que no tiene ningún poder intrínseco. Sin embargo, yo opino que si creemos en ciertos hechos fuera de lo común pero comprobados, ¿por qué no vamos a creer en la influencia invisible de algo superior sobre determinados objetos? Por ejemplo, la influencia de la luna sobre el mar, el efecto de ciertos perfumes de mujer que apasionan a algunos hombres, el efecto de determinados colores que actúan sobre el estado anímico, el que un diapasón igual a otro termine emitiendo el mismo sonido por el hecho de estar juntos y sin ser tocado, el que un cable fino de electricidad termine cargado de electricidad por el simple hecho de estar junto a otros mayores que sí lleva corriente y otros ejemplos que se podrían dar más. El amuleto en sí mismo no es portador de suerte ni va a conceder nada que no esté en nuestro horóscopo en forma de posibilidad, de tendencia o naturaleza, ni nada similar. Es simplemente una especie de acumulador de vibraciones que proceden de los astros que tienen relación con determinados aspectos de nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu. El amuleto debe estar compuesto principalmente por tres elementos íntimamente relacionados con el signo de nuestro ascendente y su planeta regente. Por tanto, está muy unido a nuestra salud, carácter y personalidad en general. Esto quiere decir que esos elementos están recibiendo constantemente la influencia de los astros que representan y, por tanto, y si el amuleto está bien hecho, acumularán vibraciones estelares relacionadas con sus virtudes o poderes. Si nosotros, a su vez, intentamos manifestar pensamientos, sentimientos y deseos de acuerdo a esas vibraciones positivas, estaremos aumentando el poder del amuleto, pero es que, además, cuanto más aumentamos ese poder por medio de la buena voluntad y el carácter en general, más atraeremos el aspecto moral, mental y espiritual de esos signos y planetas. El resultado es que, cuanto más dedicación por nuestra parte para representar las virtudes de nuestros regentes astrológicos, más recibiremos de los seres que los rigen, lo que, a su vez, se acumula, en cierto modo, en el amuleto para protegernos de otras influencias contrarias y para estimularnos con sus vibraciones a seguir la línea de lo que representan. Existe una tradición ocultista y astrológica respecto a los elementos que conforman un amuleto, en nuestro caso, en nuestro caso, como es el mío, no deja de ser un conocimiento que ha pasado desde hace siglos de una persona a otra. Sin embargo, son pocos los que verdaderamente han podido comprobar si el efecto es real o no. Bueno, en mi caso y como estudiante con grado de probacionista de las enseñanzas Rosacruces de Max Heindel, la escuela iniciática de la Fraternidad Rosacruz, tengo la completa convicción de que Max Heindel, el que ha sido uno de los poquísimos clarividentes e iniciados de los últimos tiempos, sabe lo que dice porque lo ha podido comprobar con su clarividencia voluntaria. Por consiguiente, parte de lo que voy a decir lo he extraído de su enseñanza. El amuleto se puede hacer con intención de beneficiar diferentes aspectos de nuestra propia individualidad, o lo que es lo mismo, de nuestra personalidad. Pero lo que no es aconsejable es que nos dejemos llevar por esas personas que, pensando egoístamente, venden toda una serie de productos diciendo que traerán suerte a los nativos de los diferentes signos astrológicos que las compren. El amuleto se debe hacer bajo la guía y conocimiento de la ciencia astrológica, porque ésta está unida al conocimiento oculto o esotérico de que los diferentes reinos terrestres están bajo la dirección de una serie de jerarquías o seres relacionados con los signos astrológicos que influyen en los mismos ayudándoles en su evolución. Visto desde este punto de vista, el amuleto no trae suerte por arte de magia, sino como efecto de la ayuda de dichas jerarquías superiores. En un pasado muy lejano, los seres humanos pasamos por un estado de conciencia, no por un cuerpo, similar al del mineral actual, algo parecido al de los primeros meses de un nuevo ser en el vientre de la madre, que es simplemente algo de materia sin forma. Desde entonces y hasta ahora hemos pasado por otro estado similar al de las plantas que viven y crecen. Después pasamos por otro estado de conciencia similar al animal, que ya tiene sentidos, deseos y emociones. Y por último, desarrollamos la voluntad y la mente en el estado actual, que es la que nos hace seres humanos y creadores en este planeta. Pues bien, todo este desarrollo y evolución ha ido ocurriendo según el esquema previsto por esas jerarquías creadoras. Y si no hubiera sido por su influencia vibratoria e invisible, no hubiéramos llegado a ser lo que hoy somos. La mayoría de los amuletos que aconsejan, hacen o venden, están basados en el signo astrológico. Lo que significa que de poco sirven, porque casi ninguna de las personas del mismo signo tienen la misma personalidad ni el mismo destino. Lo ideal es que el amuleto sea individual y personal, y para eso, el verdadero astrólogo, lo hace basándose en la fecha, hora y lugar de nacimiento, o lo que es lo mismo, en su horóscopo, donde pueda apreciar lo que tiene a su favor y en contra. Dentro de las diferentes opciones que nos facilita el horóscopo para hacer el amuleto, el elemento principal es el ascendente y su planeta regente, porque es el signo donde estaba la luna en el momento de la concepción, y por tanto, actúa como rayo que ha formado y cristalizado nuestro cuerpo físico. De aquí que la piedra o gema, el metal y el color relacionados con el ascendente y su regente, sean la base del amuleto. A continuación, podremos ver cuáles son las piedras, los metales y los colores relacionados con las jerarquías creadoras que están representadas, o están representadas también por los signos del zodíaco y sus regentes. Cada clase, especie o raza de los diferentes reinos está constantemente afectada de diferente grado y según el rayo a que pertenezcan para que pueda evolucionar gracias a las jerarquías creadoras. Por tanto, los minerales, los metales y los colores tienen relación con la naturaleza divina, por no decir que están tocados por la mano de Dios. Si nosotros sabemos hacer el amuleto que nos corresponde y lo llevamos con nosotros sabiendo cuál es su origen y con los mejores sentimientos, no habrá la menor duda de que nos beneficiará. Pero para ello es necesario saber la hora exacta de nacimiento, porque con este dato podremos saber cuál es el signo del ascendente de nuestro horóscopo, su planeta regente y los aspectos de los mismos. Como he dicho, el indicador principal para hacer el amuleto es el regente del ascendente, puesto que en ese signo, o en el opuesto, estaba la luna en el momento de la fecundación. Y es a través de este regente como las fuerzas influyentes han ido solidificando el cuerpo físico. Por consiguiente, utilizaremos el mineral, el metal y el color correspondiente a ese regente y signo para hacer el amuleto. En la siguiente tabla que voy a leer a continuación están los nombres de los regentes planetarios y algunos de los varios elementos que rigen. Vamos a comenzar, por tanto, por el signo de Aries. El signo de Aries tiene un regente que es Marte. La gema o piedra preciosa que rige es la amatista o el rubí. El metal es el hierro o el imán. Y el color es el rojo fuerte. Signo de Tauro. Su regente es Venus. La gema es la ágata musgosa o la esmeralda. El metal, el cobre o el bronce. Y el color es el amarillo. Signo de Géminis. Su regente es Mercurio. Su gema es el cristal o la guamarina. Su metal es el mercurio. Y el color es el violeta. Signo de Cáncer. Su regente es la luna. Su gema es el onis blanco o la perla. El metal es el gris o gris perla. Signo de Leo. Su regente es el sol. Su gema es el rubí o el diamante. Su metal es el oro. Y su color es el naranja. Virgo. Su regente es Mercurio. Su gema es el jaspe rosado o jacinto. Su metal es el mercurio. Y su color violeta. Signo de Libra. Regente Venus. Gema es el cuarzo o el ópalo. El metal es el cobre. Y el color es el amarillo, el rosa y hay quien afirma que verde. Escorpio. Su regente es Plutón. Su gema es el imán o la maraquita. El metal es el hierro. Y el color es el rojo carmín. Sagitario. Su regente es Júpiter. Su gema es la turquesa. Su metal el estaño. Y su color el azul. Capricornio. Regente Saturno. Su gema es el onix negro o la huya. El metal el plomo. El color el negro o el gris oscuro. Acuario. Su regente es Urano. La gema es el ópalo o la perla negra. El metal es el platino o el plomo. Y el color es el índigo o incluso algunos colores de los más llamativos. Piscis. Su regente es Neptuno. Su gema es el crisólito o el coral. El metal es el estaño. Y el color es el azul oscuro o el malva. Una de las maneras de hacer y llevar un amuleto con todo lo anteriormente mencionado sería de la siguiente manera. Hacer una bolsita con una tela natural de color o colores correspondientes para llevar en ella las piedras y los metales que se relacionen con el regente que corresponda. Con eso es suficiente. El resto lo tiene que hacer la persona según va pasando el tiempo. Es decir, la persona debe esforzarse en tener buenos sentimientos y pensamientos para que las vibraciones de su aura impregnen los objetos utilizados como amuleto. Y a su vez para atraer las elevadas vibraciones de su regente y signo, o sea, de esos seres, esas jerarquías que hemos mencionado, que al fin y al cabo también influyen en nuestro horóscopo o vida como jerarquías espirituales. También puede vestirse uno con los colores correspondientes o usar los metales y piedras en forma de colgantes y similares. Los componentes de este amuleto están relacionados con dichas jerarquías y por tanto es nuestro deber identificarnos con ellas practicando sus virtudes astrológicas para así magnetizar dichos componentes y obtener su beneficio. Un amuleto hecho con los elementos de nuestra propia naturaleza y de la manera más íntima respecto a nuestra fecha de nacimiento, fecha de ejecución del mismo y cargándole con nuestras propias vibraciones, estará en sintonía con dichas jerarquías siempre que actuemos de acuerdo a su naturaleza. Pero no podemos esperar ayuda de un amuleto si no lo hacemos correctamente o si luego en la vida actuamos de forma contraria a la naturaleza espiritual de la jerarquía que lo representa. Si una persona tiene en su ascendente el signo de Aries, su regente es Marte. Por consiguiente debemos utilizar las piedras preciosas metales y colores que se corresponden con Marte y Aries. Esto sería un amuleto muy normal y corriente. Pero si lo queremos hacer más efectivo, entonces tenemos que estudiar si nuestro regente, en el horóscopo, nuestro planeta regente, tiene buenos o malos aspectos. Supongamos que Marte recibe o tiene una cuadratura con Mercurio. En este caso, y para contrarrestar la mala influencia de Mercurio, tenemos que utilizar también los elementos del signo contrario y su regente, o sea, los elementos que representan el signo de Sagitario, con su regente Júpiter. Entonces añadiremos las piedras, metales y colores que figuran como correspondientes a Sagitario y lo mismo haríamos si hubiera otro mal aspecto de otro planeta. Entendemos como mal aspecto los que normalmente llamamos cuadratura y oposición. Profunducimos un poco más lo dicho anteriormente. Supongamos que Mercurio aflige a otros tres planetas más en nuestro horóscopo. Entonces lo lógico es que el amuleto se haga de acuerdo a la mucha o poca influencia de los malos aspectos y al volumen, energía, etc. de los planetas. Y para ello nos fijaremos en su naturaleza y posición en el horóscopo. Como bien saben los estudiantes de Astrología, el Sol, la Luna y el Ascendente son los significadores principales para la salud. Supongamos que alguno de ellos está mal aspectado por Venus. Esto afectaría a la salud y por consiguiente sería conveniente poner los componentes de Escorpio y Plutón, que representan energía dinámica, que son de naturaleza contraria a Venus, o sea que son los contrarios a Venus. Pero si resulta que el ascendente, por ejemplo, es Leo, que es un signo de mucha energía, un signo muy vital, pues también podemos añadir los componentes relacionados con este signo y su regente, el Sol, por ser un buen significador de la salud. Para hacer un amuleto es conveniente estudiar el horóscopo, pero si lo que queremos es hacerle para un determinado beneficio, entonces tendremos que tener en cuenta los siguientes datos. Si el amuleto es para un hombre, debe tener como base el Sol, o los elementos que representan al Sol. Si es para una mujer, serían para los de la Luna, y si es para ambos, pues lo que corresponda respecto al signo del ascendente. Este amuleto sería el más indicado para mejorar la salud. Si el amuleto es para algo relacionado con el amor o el matrimonio, habrá que tomar como base el Sol en el horóscopo de una mujer, o bien la Luna en el horóscopo de un hombre, más además el planeta Venus y sus aspectos como planeta del amor. Si fuera para la economía, tendremos en cuenta el Sol, la Luna, según el sexo, y además Júpiter, que es el que más beneficia la economía, el que más da. Si es para protegernos de las fuerzas invisibles, utilizaremos al planeta Neptuno. Si es para inteligencia, sería Mercurio, etc. Esto cualquier astrólogo lo sabe. Esta clase de amuletos son complicados de hacer para quien no ha profundizado en la astrología. Por eso aconsejo hacer el más común, o sea, o como mucho, añadir algo para combatir los malos aspectos. También podemos utilizar los elementos representantes de un planeta para fortalecer a alguien en su debilidad. Por ejemplo, una persona con tendencia a ser pasivo, perezoso y lento, puede utilizarse los elementos que representan a Marte, que es la energía dinámica, y hacerlo como se explica a continuación. Si lo queremos hacer en el momento apropiado, en la hora que corresponda, lo podemos hacer de diferente forma. Primero, consultando las efemérides, ¿cuándo está el planeta dignificado, exaltado y bien aspectado? Y segundo, consultando las tablas de las horas planetarias, según se explica en el libro Astrología Científica Simplificada de Max Heindel. Es decir, en el día y a las horas que rige dicho planeta, el planeta que sea. Según esta última regla, podemos hacer el amuleto cuando el planeta está en el signo que más favorece. Es decir, si es para la salud y sabiendo que la vitalidad es baja en el horóscopo radical, en el horóscopo de nacimiento, sería conveniente hacerlo en un día y hora regida por Marte. O bien cuando el sol o la luna están en el signo de Aries, que es el signo que corresponde a Marte. Si a la vez coincide con un buen aspecto progresado o de un tránsito, pues como es evidente, sería más protector y más eficiente. Así mismo se hará para el resto de los aspectos astrológicos que nos interese. Un amuleto hecho bajo estas indicaciones es favorable porque los rayos de los planetas infunden en nuestras auras sus vibraciones benéficas. Y si nosotros llevamos el amuleto como tal, nuestros sentimientos y pensamientos se verán estimulados hacia el bien. Aunque me imagino que los estudiantes de filosofía oculta y astrología espiritual ya lo saben, diré que sabiendo que el motivo principal de la vida es ayudar a los demás y no utilizar el conocimiento oculto, ni astrológico, claro, de forma egoísta, aconsejo no hacer amuletos que busquen beneficios relacionados con otras cosas que no sean las naturales. Como por ejemplo, la salud, el entendimiento de la pareja, el desarrollo espiritual, los buenos sentimientos, etc. Hacer amuletos para buscar poderes o cualquier otra cosa similar por medio de las fuerzas invisibles tiene su peligro, como ocurre con quien, ignorantemente, se dedica a aconsejar o hacer invocaciones, brujería, espiritismo, ataduras, en fin, todas esas cosas. Resumiendo, se trata de, primero, elegir el planeta regente del tema que nos interesa como amuleto. Segundo, elegir el o los planetas supuestos y más poderosos para contrarrestar los malos aspectos si los hubiera. Tercero, elegir cualquier otro planeta que esté en armonía con el amuleto y que pueda beneficiar de alguna manera. Cuarto, elegir el mes, día y hora adecuados para hacer dicho amuleto. Si quisiéramos ampliar un poco más, podríamos consultar las efemérides para ver si coincide un tránsito favorable de las luminarias o del planeta regente por el signo del ascendente o del que estemos tratando. Si a la vez hiciera buenos aspectos, pues sería mucho mejor, como es lógico. Y para terminar, como podemos ver, un amuleto hecho según estas enseñanzas, nada tiene que ver con la mayoría de los que circulan por ahí, que tanta gente venden en tantos sitios. En realidad solo se necesita un poco de conocimiento y un poquito de paciencia para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.